Bienvenidos a un nuevo episodio de Lara Maker. Estamos aquí en Maker Faire con Alejandro Cortés, también conocido como Mr. Hoplitz de Prototipando Podcast. ¿Qué tal? Un saludo a todos desde New York. ¿Cómo estás? Ya estoy muy cansado. Llevamos aquí dos días. Yo, esto, como decía, parece como un pinball. Vas encontrando gente haciendo proyectos, gente haciendo cosas interesantes. Entonces, ayer tuviste una charla en la que estuviste hablando de Prototipando Podcast. Para los que no lo conozcan, cuéntanos un poco en qué consiste el podcast. Bueno, Prototipando Podcast, que es un canal de YouTube, somos tres personas de México que nos juntamos a platicar de temas makers, de temas de tecnología, de temas de ciencia ficción, y los discutimos y hablamos para que la gente pueda enterarse y entender un poco más de la tecnología. Ya tenemos como, son tres temporadas, y ahí tenemos una extra que es solamente en Mixler. Entonces, pues sí, bueno. Esta es la idea. Luego pondremos aquí abajo los enlaces para que lo podáis ver, podáis saber más sobre Prototipando Podcast. Y ayer también te he visto una charla donde hablabas sobre Movimiento Maker Latinoamérica. Para los que no han estado aquí en la feria, si nos puedes contar un poco qué contaste ayer, así como un breve resumen para dar una visión general, yo creo que puede ser bastante interesante. Bueno, sí, el propósito de la charla fue compartir un poco de lo que se ha estado haciendo en México y América Latina en cuestión de Movimiento Maker, makerspaces, comunidades, y un poco de los proyectos que traen cada comunidad. Hablé de, por ejemplo, del Garage Hub en Mexicali, donde ellos enfocan educación STEM y tienen proyectos de ciencia contra violencia, donde es un programa donde van a las zonas marginales y buscan que los niños no se vayan a las drogas y los traen a la tecnología. Es totalmente gratis, los pueden contactar y todo. Tenemos pasable videos de Electronic Cuts, de los CatSat, de MiauMiau, de Ángela Jaques, que es FPV DroneRacer, de las primeras que hubo en México, gran promotora de las carreras de drones, y impresoras 3D, proyectil y todo eso, ¿no? Son muchos. ¿Cuál crees que es la diferencia, a lo mejor, entre lo que sería aquí, Nueva York, ¿no? Y otros sitios como México, en cuanto... No sé si, obviamente aquí hay un montón de empresas súper conocidas, Adafruit, hay un montón... Pero, ¿cómo lo ves? ¿Cuál crees que es un poco la diferencia? Pues mira, Maker Faire es... Esta Maker Faire es monstruosa, no hay otro manera de escribirla, es una bestia. No puedes... Yo siento que no ha ido ni un 60, 70% del evento. Sí, pues, por ejemplo, lo más parecido que tenemos en México sería la Talentland, pero Talentland no es solo de makers, y aquí es meramente makers, o sea, si haces figuritas con popotes, te dan un stand y puedes poner tu proyecto, ¿no? Porque probablemente vaya a haber 100 personas que digan, Oh, yo siempre he querido hacer figuras con popotes y nunca he podido, ¿no? Entonces, te encuentras de todo, hay cosas bien locas, ¿no? Entonces, pero todos... Todas las personas con las que hablas tienen el mismo perfil, entonces no hay una... Como no hay por qué romper un hielo, no llegas a entablar conversación para romper el hielo, sino que llegas y... Oh, me gusta, y luego el otro... Oh, tú también... Y es como una vibra muy agradable, ¿no? Y eso lo he notado con todas las personas con las que hablas, ¿no? Y eso es el evento muy llevadero. Yo he estado antes con Electronic Cats haciendo la entrevista y justo se nos acerca y la gente ya pregunta directamente, Bueno, ¿y tú qué haces? O sea, no hay como... No hay como, hola, ¿qué tal? Bueno, no, es como, bueno, ¿y tú? Y eso la verdad es que sí que se nota un montón. También aquí me ha llamado la atención, hay un ambiente como muy de fiesta, que quizás en otras ferias, no sé, ahora dentro de dos semanas, tres semanas, está Roma, que es un evento quizá como más popular, viene mucha gente, pero en este ambiente como aquí, que hay como los de las mentos y la Coca-Cola, gente haciendo baile, gente haciendo teatro, no sé si también quizás es algo que has notado distinto de aquí. Claro, sí, porque yo creo que eso ayuda a que sea afuera y además de que el clima está agradable y la gente como se ocupa, de repente vas caminando y tienes caminando media hora y no has avanzado nada y de repente el que pase una banda, como que te animas, te envientas y sigues caminando, ¿no? Como que también eso ayuda mucho a seguir adelante y me gusta eso porque muchas veces, por ejemplo, en Talentland, como es un evento cerrado adentro, muchas veces no dejan hacer ese tipo de ruidos o no sé, es como una onda cultural, yo creo también, de que aquí es, makers es fiesta, ¿no? También puede ser eso, ¿no? Eso es cierto. De hecho, si veis, estoy como del color de la camiseta casi de ayer, hoy está nublado, pero ya hacía un calor total. ¿Qué crees que, si pensamos así como en el futuro de los makers, de los podcasts, no sé si he notado algún cambio, ¿qué te gustaría ver a futuro? En prototipando y en general, así como en este ambiente maker. Pues me gustaría que yo creo, esperemos tener algo más consolidado, tanto como Laura Maker, como prototipando, el año que entra, seguir teniendo suscriptores, poder llegar a más gente y tener un, lo que me gustaría, sería que hubiera un espacio igual de grande que los, el Do It Yourself Content Creator, pero que se les diera, así como se les dio espacio a las mujeres, a la comunidad latina, ¿no? De decir, oye, en el escenario principal, vas a tener una charla de lo que estás haciendo para que la gente pueda conocerte. Muchas veces, te puedes decir, bueno, a lo mejor el inglés o no lo que sea, pero de todos modos, hay que dar la oportunidad de que darle espacio, ¿no? Para que la gente podamos tener el mismo nivel de acercamiento, ¿no? Yo veo que sí, conocí mucha gente que habla español y que me dice, oye, no tenía idea de todos los proyectos que había y todo esto. Entonces, yo sí esperaría un poco de interés, ¿no? La verdad es que este año lo del DIY Content Creator que comentaba Alejandro, es increíble, hay una carpa de youtubers, de gente que está haciendo cosas en YouTube, donde hay, y la verdad es que de todas las carpas es una de las que está más llena, o sea, la gente va allí como la fansada, ¿no? Van ahí, ay, me encantó tu vídeo de la CNC, de cómo hiciste esta mesa, la gente está enloquecida y es una cosa nueva que yo creo es de este año, ¿no? Sí, de hecho, el after que fue ayer en Miquelers, la cervecería, fue solamente de eso, no fue como hosteado por ellos y fue increíble, fue increíble y todos los que estuvieron Sophie Wong, Alex Glow, Stephanie, todos súper, súper agradables, sí vi una predominancia en mujeres, lo cual se me hace curioso, no es como que haya sido planeado, simplemente yo creo que hubo más mujeres que hombres, youtubers, pero por ejemplo estuvo Backyard Scientist, que fue increíble, a mí me gustaría ver el siguiente año, por ejemplo, Colin Forrest o The Haximid, yo los veo como algo súper ad hoc, o sea, como súper, que debería de estar en el Content Creator y sí, o sea, genial, conocí mucha gente, muchos de mis ídolos, mucha gente que yo admiro, entonces fue como estoy como, ah, no, el único que me falta es Adam Savage que no he visto. Es cierto que no le vimos, aunque me llamó mucho la atención porque justo estaba, había una venida Adam Savage con la gente de Mythbusters y estaban como los jóvenes Mythbusters y había cola haciendo gente para los nuevos talentos juveniles del show de Mythbusters fuera y esto estaba alucinando, ¿no? Cómo se crea de repente esta cuestión. Bueno, pues nada, gracias a Alejandro aquí por tu tiempo que sé que tienes que salir volando literalmente y nada, seguiremos. Que es del libro del Maker Moodle del Manifesto y voy a oír que lo firman y me falta tu firma. Ok. Firmas de David Cortielles, Simón Giggs, Estefanía. Estaremos aquí. Pues nada, vamos aquí a darle la firma y nada, como aquí seguimos en la Maker Faire que como dice Alejandro, esto es un hervidero de gente y hervidero de proyectos. Gracias. Y un saludo para todos. Hasta ahora.